La diferencia de llevar o no ancla en la moto es esta. Tranquilidad absoluta, de que no le va a pasar nada. Podemos estar aquí, en una roca, en medio del agua, sin problemas. He echado el ancla justo ahí, que es una zona que no cubre demasiado y así no se me enroca el ancla. Pero como es de roca, he tenido que pillar roca. Y la moto de ahí no se mueve. Ya pueden haber olas de barcos y todo. Que ahí se queda. Aprovechando que estamos aquí en el peñón este, en medio del agua. Vamos a hacer un poco de respuesta a muchas preguntas que surgen constantemente. Lo típico de ¿a qué me dedico? A lo que me dedico no lo pongo en vídeos porque es un coñazo y te aburrirías, vamos, viendo eso que no veas. Por eso cojo otras cosas. Mi vida no es todo el día en motos de agua, motos de cruz, tal y cual. Entonces, a lo que me dedico realmente es a gestionar pisos. Bueno, muchos pisos, muchísimos pisos. Entonces, desde las reformas, desde los alquileres, desde cualquier cosa. El trámite de que un piso esté bien, esté correcto y se puede alquilar. Y miro de optimizar todos y cada un piso que se queda libre, que está hecho polvo o lo que sea. Intento optimizarlo de la mejor forma posible para el público objetivo. Es decir, si hay un piso que es muy interesante para estudiantes, no lo vamos a decorar para una familia con hijos. Vamos a explotarlo al máximo, dividiéndolo en habitaciones y que sea para estudiantes. Y bueno, me voy a callar un poco de esto porque es que es un coñazo explicar esto. Pero bueno, esa es una de las dudas. Y otra cosa que hago y hacemos es hacer bastantes y diferentes proyectos. Y uno de ellos, ahora mismo, el que más tiempo nos está consumiendo, es el de Piranoi. Porque puede que veas una pizzería, pero en realidad no es una pizzería. Es algo bastante más grande. La visión es bastante más amplia y no es solo un local de pizza. Va a ser bastantes más cosas. Y ahora empieza todo un periodo de promoción y sponsor de riders y movidas. Y por eso verás bastante contenido alternativo a pizzas. Porque ya lo dije una vez en un vídeo y no vamos a hacer un Instagram solo de pizzas. A pesar de que van a haber más productos. Pero bueno, no voy a hacer mucho spoiler. Y nos estamos muriendo de calor aquí. Muriendo extremo. Y de hambre porque no hemos comido con toda la ansia de salir aquí. ¿Voy a ir? Eh, no digas dónde vamos. Es hacer promo. No digas que vamos a ir al burger porque entonces haces publicidad gratuita, ¿sabes? Así que bueno, nos piramos de aquí que hace un calor que te torras. ¡Gracias! 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 Y al final llega el momento de enseñar cómo va quedando el proyecto PSMM-01. Que por cierto significa Piranoid Supermoto modelo 1. Porque es el primero. Es posible que hayan más. No lo sé. Que está atardeciendo porque he tenido que hacer algunas modificaciones de última hora. Como por ejemplo acabar de recortar el guardabarros delantero que no me acababa de gustar como estaba recortado. Entonces lo he recortado un poquillo más porque a pesar de que no estaba quedando mal, tenía que quitarle este extra trozo. Pero te voy a enseñar más al detalle que esto me mola bastante. Esto, la parte del guardabarros, no lo he grabado porque cuando me pongo a maquinar ahí, a cortar y a hacer manualidades, me da una pereza coger la cámara y grabar todo el proceso que me muero. Pero no obstante he hecho unas historias que son estas. Que las he colgado en Instagram. Es más rápido y más cómodo con el móvil. Tengo que admitir que le estoy pillando el gusto a esto de poner las historias de mi Instagram en los vídeos. La verdad es que me agiliza bastante la labor. Este guardabarros en realidad era esto más esto. Que quedaba básicamente así de tocho. Y para supermotor no hace falta una pala tan grande adelante. Y así, además, aligera un poco visualmente toda la línea de la moto. Y así han quedado los gráficos. No voy a hacer ahí una presentación super pro con música y todo, porque no está acabada la moto. Pero bueno, puedes ir viendo un poco cómo está quedando, que esta placa a mí me flipa. Aunque ha habido un error. No sé si se puede apreciar, pero han puesto un trazo gris cuando tenía que ser todo negro. Hace una cagada que, bueno, me van a repetir estos plásticos, bueno, estos adhesivos. Este y este, que los dos tienen el mismo error. Y bueno, la verdad es que queda super limpia, super fina. Aquí detalles de la piraña en vector. Aquí los códigos, lo de Piranoid. El Instagram. Y esto aquí un detalle de, bueno, el símbolo. Porque no sabía cómo llenar y es posible que aquí vayan pegatinas. Aquí el código, PSMM01. Y aquí, bueno, un poco de Honey Suspensions, Piranoid y Living. Los de, los adhesivos. Y aquí, bueno, la web. El Instagram. Aquí el hashtag. Que esto, aquí, esta zona del Colín, siempre van típico en motocross, todo sponsors. Pero quería hacer algo más, más minimal. Entonces he puesto el hashtag, tipo código. Y aquí, bueno, una forma que me mola. Que le da, bueno, le da un rollo diferente. Aquí otra vez, la simetría. Y la careta. Que esto realmente no iba a ir así. Porque la moto iba a ser toda negra. Pero cuando me llegó el adhesivo, tenía la careta negra. Pero resulta que la careta es de un año anterior o algo así. Entonces, este adhesivo es para la de este año. Entonces, claro, no entendía por qué no encajaba. Y al final he puesto la careta original. Que encaja perfectamente el adhesivo. Y me llevé un chasco a la hora de ver que no casaba y que tenía que poner naranja. Entonces, como soy un ansias y he querido hacer limonada con los limones que te da la vida, ¿no? Pues he dicho, voy a probar a ver qué tal queda. Y entonces, por eso he modificado el guardabarros naranja. Porque ya tengo modificado uno negro. Que es el que está en mi Instagram. Pero, bueno, la verdad es que aunque iba a ser toda negra, con este detalle naranja delante a mí me flipa. Me mola demasiado. Le hubiera puesto un naranja más flúor, todo hay que decirlo. Pero, guau, me mola mucho. Y aquí los detalles. El 01 no es que sea número uno yo, ¿eh? Es el modelo 1. No es que haya ganado muchas carreras yo. Y aquí el logo de Piranoid. Y aquí, mira, entre los dientes tiene un trocito de naranja. Que es de cortar el guardabarros. Y, bueno, unos gráficos, el código. Lo de KTM básico. Y, bueno, me mola bastante, la verdad. Faltan algunos gráficos para aquí. Porque, como estaba pensado para que fuera negro, pues no le he puesto los adhesivos negros que iban aquí. Porque eso sí que ya quedaba con el culo. Y en esta parte, que se me olvidaba, los stickers de Living This Bike Life y Team Sundays. Y los protectores de horquilla. Quería algo bastante minimal. Otra vez, bastante simple. Aquí está el Piranoid en largo, en gris. Aquí el código. Y aquí, lo mismo, la simetría. Y ahora, el checklist, un poco, de todo lo que le falta a la moto. Porque ahora tiene pocas cosas, la verdad. Le falta bastante. Yo creo que está por encima de la mitad. Debe estar al 75-80%. Pero, una cosa muy importante, es la pata de cabra. La pata esta. Porque, al ponerle ruedas de supermota, ocurre una cosa. Que esto flipé. Cuando le puse las ruedas, dije, pues, tío, ¿y ahora qué? Pues, mira lo que pasa. Tú le pones la moto así, ¿no? Lo normal, es que, digas, bueno, voy a ponerle la pata. Le pones la pata, y ves que toca ya, vale. Haces un poco así, y dices, bueno, la voy a dejar. Pues, nada. Ostras, se va para atrás. No, se vence. Queda demasiado recta. Y eso porque estoy girando el manillar así, ¿eh? Que si lo dejas recto ya, se queda el momento. Entonces, tendré que modificar esto. Tendré que recortarlo. Que ya he visto que hay uno que más o menos lo ha hecho. Porque digo, hostia, ¿y ahora qué hago? Así que, bueno, eso va a ser un cambio muy próximo. Y lo muy necesario e indispensable, que realmente no necesito para nada, pero lo necesito en mi vida interna, es el escape. El escape, esta mierda de sonido, se lo voy a cambiar ya mismo. Porque tiene por dentro un montón de movidas para que no haga ruido y temas legales y todo eso, que esto se va fuera, vamos. Seguramente le meta un FMF de titanio con un powerbomb. ¿Que lo necesito? No. ¿Que mola que flipas? Sí. Así que, toda la moto es una no necesidad. Pero mola que flipas y es un juguete muy divertido. Esos han sido las principales partes a modificar de la moto que requiero ahora mismo. Pero, una muy importante, que seguramente lo haga cuando llegue a Barcelona, será las suspensiones. Esta moto, ahora mismo, es un barco en el que te mareas. O sea, es terrorífico de cómo lo blanda que es toda la moto. Porque yo llevo suspensiones bastante duras en motocross. Pues esto lleva suspensiones de enduro. Que esto es, blando no, lo siguiente. Entonces, eso sí que va a ser otra cosa. Creo que antes del tubo, seguramente. Sí, sí. Lo más seguro antes del tubo porque eso es básico. Parte ciclo es muy necesaria. Y más detalles estéticos que le voy a hacer, seguramente. Bueno, seguramente no. El 100%. Va a ser desmontar la moto y llevar el basculante a pintar. Estribillas seguramente se las cambie y le meto unas anonizadas negras. El motor es posible que lo pinte negro también. Las horquillas seguramente también irán pintadas. Pintadas en polvo o con un tratamiento químico que se le hace al metal. Que no sé qué movidas. Pero quedan bastante guay. Y otra cosa que seguramente irá, pero esto ya más a largo plazo, será meterle embrague antirrebote. Y es posible que la centralita la retoque. Y bueno, al final quedará un pepino perfectamente robable. Pero lo bueno es que tendré tanto cuidado que tendrá todo tipo de detección. Irá atada a cuatro farolas y la sacaré a la calle las veces que considere. Por tanto, ¿qué acabaré comprándome? Un Scoopy. Al final me he comprado esto como sustituto de mi T-Max. Me cuesta más caro que la T-Max y necesito una Scoopy. ¿De qué ha servido? Nada, pero estoy más feliz que la hostia. Así que bueno, vas a encontrar más fotos de este proyecto en mi Instagram, en el de Piranoid sobre todo. Y si te está molando este proyecto y esta movida, dale like y suscríbete para seguir viendo más evoluciones supermotales. Y es posible que cambie el diseño entero en el siguiente. Porque como estoy tan obsesivo, es posible que todo el diseño cambie en el siguiente vlog. Así que no lo sé aún. Pero este diseño me mola bastante y creo que se va a quedar. Así que bueno, me callo ya y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Suscríbete al canal!